Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en DC Universe, estamos con Luri. Hola, buenas, ¿qué tal? La verdad es que el vídeo anterior os gustó bastante, hemos tenido 24 likes y lo he dicho, yo cumplo mis promesas y aquí estamos, estamos con Luri. Bueno, el caso es que eres nueva en esto, ¿verdad? Sí, la verdad es que llevo poquitos jugando y bueno, pues a ver que podemos ir mejorando y haciendo movimientos nuevos y cositas de esas, a ver que me enseñas. Claro que sí, la verdad es que a principio a mí también me costó un poquito coger el truquillo, pero cuando ya le coges el lío la verdad es que bastante fácil. Entonces, ¿qué te parece si hacemos alguna misióncilla que tengas por ahí? Pues sí, tengo aquí una ya preparada, que hay que derrotar a unas amazonas. Perfecto, pues vamos, ¿dónde hay que ir? Pues esto da esta manzana, así que a los que encontremos, mira aquí hay uno, ¿se lo quitamos a este o los dejamos bichar? No, no, esos son los dos, son malos. Bueno, este es bueno, el león es bueno. Ah, pues por eso. Y la otra era mala. Ya se la ha cargado. Sí, venga, vamos. Me ha dado los puntitos a mí, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo no? No sé cómo lo habremos hecho, pero sí. Vale, aquí hay unos obeliscos que lo que hay que hacer es activarlos, creo. Es que a mí no me los marca porque la gente... Sí, a mí sí me los marca. ¿A ti sí? Vale, perfecto. Vale, pues vamos a hacer el siguiente punto. ¿Cuál es? Este de aquí. Pues sí, hay que activar todo lo que hay por aquí. Ah. Bueno, supongo que... A ver, me sale aquí una cosita. Te sale para coger el botín de grupo, ¿no? Sí, pero no sé hacerlo. Para arriba. La flecha para arriba. Bueno. La flechita, la flecha de la izquierda. No, pero es que está ahí, pero no, no. A mí mi pantalla no me sale. Ah. Se ha quedado ahí bloqueado. A lo mejor lo tienes lleno, el este. Ah, claro. Hay que ir a vaciarlo. Venga, vamos. Ahí, 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 ahí. Has activado este, activate este. Este de aquí. ¿Dónde estás? Ahí, aquí. A tu derecha. Ahí. Actívate este. Pues parece que eres samurai, tú te pones a hacer ahí volas y todo. ¡Tú te pones a hacer ahí volas y todo! ¡Vola! No, ya tengo el este lleno. No puedo coger nada. ¿Qué? ¡Hace magia! Dios, está haciendo ahí un kamikaze ese. ¿Cómo era? Un kamikaze. Un kamikaze. Un kamikaze. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No quedaran muchos ahí a la derecha, ¿no? ¿Qué te pones? Derrota a las amazonas que me quedan de 15 a 30. Ya quedan 15. Liberas a las bestias del Circe que quedan 5 y rompe las cajas de las amazonas y roba las armas y me quedan 19. Vale, aquí tienes uno y dos para sacar los de la UCE a esta gente. ¿Te cuentas si los mato yo, no? Sí. Vale. Vale, aquí tienes otros dos. Ah, no, el otro ha desaparecido. O sea que tiene tiempo, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí, en el que queda. Vale. No, aquí tenías otro. Bueno, como ya sabréis, dije en el vídeo anterior, el de tecnología, el de tecnología, que es controller, aunque puede ir de daño y de controller, y básicamente es eso, lo que hace es controlar las mentes de los demás, creo, ¿no? De tecnología, ah, no, tecnología lo que hace es los objetos, los objetos los atraes hacia el punto que tú quieras. Ahora, ahora, ahora se lo hago a uno, la traigo a mí. A ver, ¿dónde hay uno? Aquí justo enfrente tienes. Míralo. Ahí lo que haces es echarle como una cuerda y... Eso, eso mola. En realidad, el controller no tiene que ir tampoco muy pegado al enemigo. Tiene que ir más o menos a una distancia media. Para eso están los daños y los tanques. Los tanques son los que más reciben daño, entonces no hace falta que estén tan... Los controles no hace falta que estén tan pegados al enemigo. Pero ahora en este nivel de igual. Y las cajas de las amazonas, que me estoy dando cuenta, son esas que tienen un simbolito de... De... Energía. ¿Estas? Sí. Claro, es que a mí no me... Como no me salen, no sé cuáles son. Ya, pero... Pero esas son mejor que las rompas tú, por si no me... Por si no te da a ti la... La prueba está, ¿sabes? Tres, ¿has roto una hora? No. No. Ahora sí. Tres. Pues... Se ha quedado en tres. No sé. Ojo, tienes que romper el gasto. Claro. Vale, las bestias ya están liberadas, solo quedan las cajas. Eh, por aquí. Ah, esas sí. ¿Lo ves? ¿Te ha contado? Cinco. Cuentan dos cada caja. Claro, pero si la rompes tú sí cuentas, si la rompo yo o no. Cinco, ocho. No sé. Venga, vamos. Es que la verás con la última explicación... Uy, me salen aquí unas cositas. ¿El qué? Botín de grupo. Y como una llave inglesa. Eh? Eh, a mí me salen cuernos de bestia. Pues aquí sale como una llave inglesa con un martillito. En colorines. Ah, eso es porque no tienes espacio en el inventario y se ha quedado ahí... ...como en el aire, ¿sabes? Como diciendo, o sueltas cosas o se queda ahí, ¿sabes? Pues... Para los que estén ahora mismo viendo, evidentemente están viendo mi pantalla, es esto de aquí. Que yo también tengo aquí una. O sea, cuando no tienes huecos se te quedan en el aire. Pues nada. Para que lo quieras y se queda. A ver. ¿Qué falta? Las cajitas. Estoy en ello. Vale. ¿A las bestias estas ya las has sacado a todas? Sí. Ya no queda ninguna. Ah, qué bueno. Ah, aquí hay otra. Ahí hay. Pues la verdad es que tu traje mola un montón, ¿eh? ¿Sí? Sí, rosa y negra así. Rosy y negro a juego con el pelo. Con el pelo. Jajajaja. Mola que flipas, hostia. Pero yo me quiero cambiar un poquito el traje a la muñeca. Nada, eso poco a poco. Y luego cuando vas consiguiendo armaduras y demás, el truco es tenerlo bloqueado y luego tú te vas pasando por las armaduras, por ejemplo, hombros. Y le quieres poner unos hombros distintos y tal, pues te va apareciendo la lista de los que tienes ya desbloqueados, ¿no? Y eso mola, que flipas. 19. Y te vas poniendo tú lo que quieres. Pues sí, el truco está muy chulo, ¿eh? Yo tengo un poquito armaduras de todo metido aquí. La capa le da un toque especial. Sí. Pues ya está, ya hemos terminado esta misión. Pero esta capa que tengo yo así, en realidad no es una capa, es el torso. Es el torso que va con capa. Cuidado. Bueno, bueno, bueno. Vale, le mata, le mata. Se me ha quedado pillado en el menú. Pues nada, habrá que ir a buscar otra misión, ¿no? Ya que hemos terminado esta. Sí. Mira a ver en tu diario, a ver si tienes alguna o... ¿La has aceptado? ¿Esa misión? Sí. Sí, pues esa se me había quedado bloqueada porque... Vale. Se me complican los botones. No me deja, tengo el inventario lleno. No puedo aceptar la misión. Borra algo que no sean armaduras. Borra un par de cosas que no sean armaduras. Pues venga, a ver. Cosas que ponga... Vende esto a un vendedor. Pues eso lo eliminas. Vale. Vale. Por aquí, hombre. Eres un mirón. ¿Qué es eso? ¿Totillando lo que hacemos? El nerderte este, que está detrás. Por aquí, hombre. A ver, tengo muchas cosas que vender. O que hacer. Me elimina un par de cosas y ya está. Ya lo eliminaremos. A eso hay que ir al salón de la condena o... O a Elite Bohemia o a cualquier otro sitio. Ya. Cosas que ponen así, siete, ocho, cinco, dos. ¿Eso qué? Hay como unas granadas, una porra. No sé. Eso es para venderlo. Esas son cosas que se venden y te dan dinero. Para luego reparar tu armadura o comprar pociones, armaduras. Y si te pones una capa, ya tienes esto. Pues eso déjalo. Borra el que salía las porras. Por ejemplo, el de las porras y las granadas. Eso, borralo. Venga. Esas son dos cosas para tener un poquito de hueco. Sí. Sí. Fuera. Venga, tengo... ¿Con tres huecos vale o cojo alguno más? Sí, con tres huecos vale y ahora acepta las... Las que no te dejaba aceptar porque no tenía ese espacio. Vale, voy. Es que por eso no te dejaba aceptarla porque como te dan objetos, si no te lo dan, en realidad no te dejan aceptarla. ¿Dónde vas? ¿A por los objetos? No he hecho que vayas por los objetos. No, no, dale estar y dale a las verdes. Ah, vale. Yo he tenido que usar a por los... Dale estar y dale a las ya conseguidas, ¿sabes? Sí, sí. Venga. Muy bien. Encuentra al general Minos. Hay que ir para otro lado. Vamos bien. Voy yo, ¿no? Sí, sígueme. Voy para allá. A ver ese que cara tiene el Minos. Sí. ¿Qué lo conoces? Yo no le conozco en persona, ¿no? Sí. Está por aquí, ¿eh? A ver, ¿por dónde te has ido? Ahora mismo acabo de perder tu pista. ¿Has chocado? No, no. Por ahí, por ahí, por ahí. Ah, que estás abajo. Sí, sí. Abajo, abajo, abajo. Ah, te estaba buscando por arriba, por el aire. No, estoy abajo. Este está por aquí, yo creo. La crucecita y eso marca aquí atrás. ¿Dónde? Por aquí dentro o algo, no sé. A lo mejor a intentar. Sube arriba. Aquí, arriba, arriba. Sube un poquito, Laura. Voy. Aquí. Vean Minos. ¿Esto, no? Sí. Transformo a las amazonas en bestia. Y arriba a las bestias caídas, estas. Venga, pues vamos a liberarlas, ¿no? Ya ven. Sí. Teniente de tantos. Ya me ha dado un premio. Por decirle hola. De tantos y de tan pocos. Vamos, joder. Vamos a cargarnos estos bichos. Que detendremos. Dos o no, iguales tres otros. Ah, mira. Ahora tendrás que darle al círculo o algo de eso, ¿no? Sí. ¡Dándelo, Samad! ¿Qué es esto? ¡Madre mía, tres! Hay que hacer esto con los tres. Venga, a por esto. Hombre, la verdad es que el nivel que descontra esta gente, si fueses tú sola, te costaría un poquito más, pero muy contigo. Siendo yo sola, te digo yo que no sería capaz de hacerlo. Sí. Te das un toque y los matas al instante. Pues es que tengo un nivel bastante claro. Porque cuando llegas a nivel 30, después de nivel 30, lo que empiezas a conseguir armaduras. Entonces, en realidad, no llegas al 30 yetas para el juego, sino el juego todavía sigue consiguiendo armaduras más fuertes, armas más fuertes. Vencerás. Pues nada, a ese nivel tengo que llegar yo también. Jejeje. Mucho vitio. Mucho vitio. Mucho vitio. Mucho vitio. Mucho vitio. Mucho vitio. 8 de 15, 9 de 20. 6 de 10. Hostia. Vamos a matar aquí a mansalvas. Hostia, estamos aquí reclutando un ejército, ¿eh? Mira, todos los que llevamos ya. Botín de grupo. Para mí. ¿Has quedado para? Ah, vale. No, que estaba con el botín de grupo. ¡No! ¡Sí! ¡Dámelo a mí! ¡No! ¡Me... ¡vencerás! ¡Por Dios! ¡Carga! Y yo, si debería cambiarlo Yo quiero empezar ¿Qué es este video prebaje? ¿Dónde terminó? No, 18, todavía no quedan dos. Pues venga, vamos a cargar a nuestros dos y yo creo que lo vamos a dejar por aquí. A ver qué les parece a esta gente, yo creo que ha estado bien, hemos aprendido flascos y demás. Pero vamos, esperemos que... Falta uno. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí, falta uno. ¿Dónde está? Vamos por ahí. Mira, aquí, aquí, aquí. Venga, vamos. Ahí está. Vale, dale a reviverla. O cambiarla de forma. Listo. ¿Ya has completado? Sí. Vale, perfecto. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. A ver, ven por aquí. Que tengamos de fondo el Stancy. ¿De dónde? Jejeje. Que no te controlas todavía. Jejeje. Así que nada, bueno chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si queréis más vídeos con Luri, solo tenéis que hacer un liking favoritos a este vídeo. La verdad es que me lo he pasado bastante bien contigo, matando a las amazonas estas. Son un poquito pastelillos, pero bueno. Y nada más. Si te quieres despedir. Bueno chicos, pues nada. Esperemos vernos, bueno vernos. Seguir haciendo vídeos para vosotros. Jejeje. Claro que sí. Así que nada, bueno chicos. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.